Soy Rodrigo Lloret, soy director de Perfil Educación, la unidad de educación de la Editorial Perfil, que funciona desde hace 7 años en el grupo de medios de perfil. La idea es formar a periodistas y avanzar en la formación universitaria, ya excediendo clases no solamente de comunicación. La industria de medios hoy atraviesa un panorama difícil, una transición muy fuerte hacia lo digital. La apuesta de la Editorial justamente es tratar de apostar hacia la formación universitaria, la formación y la educación en la Argentina. El escenario actual es muy complicado para los medios porque hay un crecimiento fuerte de lo digital, pero ese crecimiento de lo digital no se traduce en un revenue, no se traduce en financiamiento del periodismo. Algo tiene que pasar en la industria de los medios para que el periodismo encuentre salida y podamos seguir financiando al periodismo de calidad.